Voy a repostar la furgoneta de Javi. Javi, rápido, polo, la gasolina ya. ¿Qué se está repostando? Mil euros el depósito de... Debe estar barato, Javi. ¿Rápido de qué, hombre? ¡Nos vamos sin pagar! ¡Ey, Dios! ¡Pero eso explota! ¡Eso explota! ¡No explota, no explota! ¡Nos vamos! ¡Eres bobo, ¿qué? ¡Trememe mi furgoneta ahora mismo! Vení aquí debajo del puente, que nos vamos sin pagar. ¡Agustín! ¡Que ya está, que nos hemos ido sin pagar! ¡Eso está bien! ¡Que nos van a multar! ¡Nos da igual, Javi! ¡Nos somos millonarios! El otro día nos dieron 10 millones. ¡Anda, a subir! ¡Que tengo una cosa hoy! ¡Tengo un chismecito! ¡Pero qué gasolina le has echado, Javi! ¡Que va todo rápido! ¡Pues le he echado a la sofá! ¡Que no puedo subir! ¡Ay, tú eres tonto que te vas a calvo! ¡De verdad, dame que te agarre! ¡Espérate! ¡Ay, qué tonto! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué tienes una caja en la mano? ¡No sé, tío! ¡Que tengo una caja en la mano! ¡Es verdad! ¡Súbete el coche! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Súbe! ¡Cuidado, hombre! ¡Un lugar donde podamos chismosear sin que nadie nos escuche, por favor! Eh... En la cárcel. ¡En la cárcel! ¡Sí, hombre! Eh... Pues a ver, por ejemplo... En ningún lado, Javi. Debajo del puente. Ahí. Pero se ve muy mal. Me da igual. ¡Chavales! ¡Me he enterado de un chismesito! ¡Hay un nuevo vecino en el vecindario! ¿Quién? ¿Cómo? ¡El primo! No sé cómo se llama, pero su casa es de lo más peculiar. Nunca vi una casa tan extraña. Es nueva. Dicen que es la casa más futurista. ¿Nueva construcción? Sí, sí. Dicen que es la casa más futurista y moderna que hay en Brookhaven. No, hombre. No hay que robarle. Hay que hacerse amigo de él y así nos hace otra. No, no. Vamos a hacer amigo de él. Acá no existen amigos. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mira, ahora no podemos hacer nada porque estará dentro de su casa, pero por la noche nos vamos a colar en la casa para ver cómo es. Dicen que tiene todas las consolas del mundo y del mundo. ¿La PS6? ¡La PS7! ¡No la 6! ¡Dios! ¡Javi! ¿No te has dado cuenta que tu chaqueta te queda mal? Ay, me vas a decir ahora que a mí me queda mal. ¿Te has visto, chaval? Que llevas unas patas. A ver, igualmente, de todas formas, yo le puedo presumir que yo jugué a la Play 18. ¿Tú no jugaste a la Play 18? Sí, en Marte. Sí, en Júpiter. Te ha reto un Crash Bandicoot que te reviento, chaval. Ahí te queda, Júpiteriano. Pobre Pedro. En teoría, ahí. ¿Qué pasa? Te has dejado debajo del puente. Pero si es que no pude subir. No sabe ni subirse. Ven, Pedro. No importa, voy así, voy así. Pero Pedro, súbete. Súbete a mis hombros. Pero no me deja. A ver, mono, ¿entendés que no me deja? Ahí está. Con la cabeza en la puerta. Bye, bye. Es como un perro que saca la cabeza por la ventanilla. Oye, está en este vecindario. Vamos a ver cómo es la casa desde afuera. Creo que la veo. Pero si parece una torre de control. Vale, vale. Escucha, no hagáis nada raro. No toquéis la puerta ni nada, ¿vale? Oh. Vale, vamos a aparcar disimulando aquí. Pero, Javi, si eso es una torre de control. Poner una casa. Poner una casa aquí. Corre. Voy, 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 voy. Bueno, ahí lo puse el mono. O el Sergio. ¿Cómo que el mono? ¿Es un mono? ¿Sabes de ser que sí? Pues bien, mal se ve aquí, ¿no? Ahora. Está muy oscuro. Electricidad. Vale, vamos a mirar desde la ventana, ¿vale? Vamos, vamos. Aquí, aquí, vení, mira. He puesto la mejor... ¡Aaah! He puesto la mejor casa. Ay, Dios mío. Vale, desde aquí podemos ver. ¡No te me caigo! Ay, no. Pusiste la peor, Arbustín. No, no, pero salte una vez y no te muevas. No tiene mi jardín. Pusiste literalmente la peor. A ver. Salte una vez y no te muevas. Te lo he dicho ya. Vale, desde aquí puedo ver. Bueno, igualmente si yo tengo el dron. Vale. Prismáticos. ¡Dios! Pero esta casa... ¡Ay, lo que estoy viendo! A ver, está bien protegida porque no puedes pasar por ningún lado. Tiene como una puerta. Vale, veo que tiene antenas en el tejado. ¿Se fijáis? Eso es porque tiene conexión vía cable. ¡Dios! Vale, ¿qué más? ¡Oh, Dios mío! ¡Panel! Tiene hologramas. Os lo juro. Pero, Javi, es que tú tienes un dron de 500 megabytes. Pero no me he metido dentro. No me he metido dentro. Solo lo he visto con la cámara. Vale, escucha. Tenemos que hacer tiempo, ¿vale? Para que se haga de noche y con la... Venga, ven, ven. Que vamos a... Vamos a jugar al Tetris. ¿Al Tetris? ¿Al Tetris? ¿Por qué? Bueno, lo que vosotros queráis. ¿Qué queréis jugar? Vamos al vecindario, ¿no? Al vecindario, digo. Al vecino. Pero hay que ir por la noche. Por la noche. Encende, encende. Vamos a jugar a la guerra. Una persona tan sofisticada, con una casa tan bonita y moderna... Aquí se pasa rápido con la Palastation 5. Con la Palastation 5, no. Pon alguna película o algo, tío. Que eres bobito. Ahí está, Javi. Le he enchufado. Oh, bueno. Ya, Javi. Me traje mi mando. Ah, bueno. Mira, cabeta. Pues muy bien. Porque no hay suficientes, la verdad. Listo. Oye, ¿por qué en vez de jugar a la Play no salimos a comprar algo de comer? Si nos vamos a colar esta noche dentro de la... Si nos vamos a colar esta noche dentro de la casa... Ronnie Coleman. Necesitaremos... Pero, Javi, si yo traje provisiones, mira. Espérate, te lo traigo. A ver, te voy a enseñar yo mis provisiones. Yo no voy a la tienda. Lo siento mucho. Yo no aguanto más este sufrimiento. Javi, ¿qué estás? Mira, las provisiones. Me voy a la tienda. ¡Abrirme! ¡Dios! ¡Abrirme! ¡Javi! Te lo evitan las llantas. ¿Pero qué quieres, pesadilla? Una mazalena. Acá traje las provisiones, por Dios. Sí, dos sanguíos, dos coca-cola. Andes, que te peinan. Vaya caca. Vámonos a comprar, venga. De verdad. ¡Vámonos a comprar! ¡Ay, por Dios! ¿Yo esforzándome de comprar? Mira, si son las 1 pm. Tenemos todavía que esperar un montonazo hasta que se vaya anocheciendo. Pero, Javi, me vas a ir andando. ¿Cómo nos llevamos las bolsas? Pues las bolsas en el carro. Venga, ¿quién quiere subirse en la parte de los niños pequeños? ¡Yo! Vamos, sube. ¡Dios! Y te dedico las patas en la boca. Venga, a Arbustín me tienes que decir... ¡Pero que no cabe la compra! Hoy le toca a Arbustín. Arbustín, dime la lista de la compra. Oye, ¿de verdad? ¿Qué es eso? ¿Que vino un hombre con una pistola? Vale, pues queremos. ¿Cómo? Unas patatas, unas patatas, unas patatas. Unas heladas, unos heladas. Una botella de agua. ¿Qué quieres, Arbustín? Venga, Doritos. ¡Pero no te las comas! ¡Mételas en el carro! ¿Cómo las meto? Nada, nada. Pillamos esto por aquí. Una pinza. Una pinza. ¡Oh! ¿Qué? ¿Agua? ¿Cómo pasó? Oh my God. ¡Javi! Es que no va. Pero se puede meter. ¡Javi, Javi! Sí, no puede, en teoría. ¡Ahí, ahí, ahí! Tenemos Doritos. No, Doritos Satisfacing. ¡Escuchemos ya! ¡Dios! ¡Qué bien suenan, ¿no? ¿Cuántas Coca-Cola, gente? Tres. Agua, importante también. No, no creo. Llega mucha agua, Javi. ¡Nunca me más botella! Un poco de pizza. Los Doritos. ¡Uy, qué rico! ¡Dios mío! Un helado, un helado. De esos, de esos. Ya está. Y unas chocolatinas también, importante. Pasa, pasa por la caja. Pasamos por caja. Aquí se paga por tecnología. ¡Pip! 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 ¡13,70! ¡Adiós, pringao! ¡Vamos! ¡¿Cómo?! Bueno, yo no soy el ahí. Esto es pago online. ¡Madre mía! Vale, pues mira. Ya se va a estar a la noche. Haciendo... ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡La puta! ¡Qué raro! Está todo, ¿eh? La atmósfera está comportándose una forma extraña. Son los suscriptores que le han dado like y han modificado todo. ¡Uy! Cuando le dan like nos ayudan en los vídeos. ¡Gracias, suscriptores! ¡Dale un like, por favor! ¡Para que me den un millón de euros! Los suscriptores cambian la atmósfera con su like, ¿eh? Exacto. La atmósfera terrestre. Bueno, venga. Vamos yendo para la casa, ¿vale? Tenemos ya las provisiones. Así que nada. A ver, yo me he llevado una, gratis. Mira cómo se ve la casa del vecino por la noche. ¡Oh, my... ¡Oh, my God! Está chido, ¿verdad? La verdad es que es una casa que la tendremos que ver y yo creo que tendrá mucha tecnología. Escuchadme, tengo una sospecha. ¿Qué haces? La casa por fuera parece pequeña, pero por dentro creo que está bien grande, ¿eh? La casa. Es una misa lo que trae el mono. Oye, mono, ¿y esto? Aquí las provisiones y todo. Bueno, ya se ha muerto, como siempre. Oye, pues una cosa. ¿Qué me pasa, Javi? Tendremos que prepararnos, ¿ok? ¿No me ves? Ay, por Dios, no estaba hablando. No, sí. Te veo bien raro. ¿Qué? ¿Me he conido eso? ¿No me veis raro? Sí, mírate. ¿Qué te pasa? Me huele un poco raro aquí. Me huele un poco raro aquí. Vale, oye, pues una cosa. Venga, vamos a hacernos pequeñitos un poco para pasar más desapercibido. Javi, pero así tan pequeño. Claro, para que no nos vean en caso de emergencia, rata. De hecho, deberíamos ponernos algún traje o algo que sea de... Invisibility. Camuflaje. Claro, con algo de camuflaje. Invisibility. Por ejemplo. Invisibility. ¿Con un vestido, qué? A ver... ¿Estoy invisible? ¿Qué te has puesto, tío, loco? ¿Qué haces el cohete? Camuflaje. No hay nada de camuflaje, ¿no? Pues nada. Give me money. ¿Qué dices? No te veo nada. Que lleva una chocolatina en la boca. Javi, la he mordido en la tienda. Te lo tengo que decir. Los hongos estaban malos. ¡Vaya! Ya no entiendo. ¡Tú lo pasamos, venga! Ya no entiendo. ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo? Pablo. Bueno, venga, vamos. Vamos yéndonos. Necesitamos... ¡Vala! Vale, ¿estáis listos para entrar en esta casa? Estamos listísimos A ver, no me habéis dejado de decirlo antes Mirad, yo tengo una lista ¡Javi, la cámara! ¡Que me deje hablar! Yo creo que esta casa es pequeña por fuera, pero grande por dentro Creo que tiene un sotano oculto, ¿eh? Sí, yo lo que veo aquí es una cámara La había atrapado con mi hoja A ver, Rustin ¡Hola! Pero, Javi, que nos va a ver el día siguiente Pero mírame, si tengo la cámara metida en la cabeza Uy, yo no llego, ¿eh? Vale, Javi, tú quédate ahí Oculta la cámara Sí, hombre Bueno, a ver, yo puedo ser un buen tapacámara ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Eh, buena idea, eh! Venid, venid, aquí A ver, ¿a usted? No llego ¿Tantas cámaras? No llego ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Naves cri... ¿Cómo era? No sé qué, crios en cienilizadoras ¡Pero mirad la puerta! ¿Qué? A ver, esto no tiene tanta seguridad, ¿eh? Esto llama un cerrajero y lo abre Pero, Agustín, esta puerta yo no la había visto nunca en Brookhaven ¿Tú sí? ¿Y cómo la abrimos? ¡Me ha acabado todo, Javi! Yo creo que con una bomba ¡No! ¡Que viene la poli! Claro, que esta casa tendrá las mejores alarmas ¡Ay! ¿Qué haces? No entra, Javi Es que estoy gordito, la verdad A ver, un saco de dormir quizás puede ser... ¿Un saco? Es que no me deja poner lo mío ¿Saco? ¿Qué es eso, Javi? ¡Dios! Estoy traspasando todo ¡Ah! Me han dicho que para traspasar las paredes hay que ponerse el saco en el 2 ¡Uy! ¡Estafador! ¿Qué? ¡Oh! ¿Cuál saco? ¿En la bolsa? Pero si yo lo tengo en el 3 Pero si no se puede cruzar ¡Vaya caca de saco, Javi! Eso no funciona Espera ¡Oh! ¡Perfect! ¡Perfect! ¡Oh! ¡Entrado! ¡Wii! 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 ¡Es broma! No hay una alarma ¡Lo tengo! ¡Ábrele, ábrele! ¡Dentro chambales! Estamos dentro chambales ¡Javi, hay un problema! A mí no me dejas hacer ninguna animación ¡Oh! ¡Tierra, cierra! A ver... ¡Ah! ¿Cómo se abre? ¡Qué guapo! Parece Starwatch ¡Te desinfectan, eh! Nada más entrar Vale, vamos a ver ¿Qué tiene la planta de arriba? ¡Mirad lo que os dije! ¡Ordenadores de... ¡Cámaras criogenizadoras! ¡Me meto ya! ¡Dios! ¡No, no, no! ¡Avícenme cuando llegue al millón! ¡Adiós! ¡Oh, my God! ¿Y aquí? ¡Oh! ¡El parking! ¡El parking! ¿No sientes que eres un poco más ligero aquí dentro? No, porque somos girados ¿No? ¿Será, no? No lo sé Lo siento, no sé Pero a ver, una cosa ¿Y en este libro qué pone? Oye, pero Javi ¿Esto es para una persona Que sea de tamaño enorme como tú? ¿Cómo tiene que ser? Porque parece pequeña la casa, eh No lo sé A lo mejor hay cosas abajo A ver, aquí pone Se inscriban si es donde le like, Javi Sí, pero también pone algo más Eh... Casa de Elon Musk ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dueño de Twitter? ¿Qué? Elon Musk es el creador de este coche de aquí ¡Ayuda! ¡Coguito, mira! ¿Qué? De este coche ¿Qué? Y de este coche... Javi, ven aquí Javi Creador de estos coches ¿Voy? ¿Dónde estáis? No, me subo por la ventana Voy ¡Ay, que me he caído para donde no vais! ¡Ay, soy tonto estúpido! ¡Hola! ¡Esta! ¡Esta! Escondite en los nuevos casos Madre mía Javi, encontré un escondite, de verdad Vale, ¿qué hacemos? ¿Subir o bajar? A ver, no he subido ¿Puedes subir? ¿Pero cómo se sube? A ver, acá hay un garage ¡Aca hay un garage! ¡Espera! Lo hemos visto ya antes ¡Oh! ¡Oh! ¡Javi! ¡Yes! ¡No! ¡Javi, no! ¡Usted es usarlo! ¡Espera, lo bajo, lo bajo! ¡Avisadme cuando estoy puesto! ¡Avisadme cuando estoy puesto! ¿Estáis? Sí ¿Todos? ¡Pero si yo estoy debajo del suelo! ¡Ayudadme! ¡Baja más! ¡Baja más! ¡No puede bajar más! ¡Uy! ¡Javi, no puede bajar más! ¡Estamos debajo del suelo! ¡No! ¡Ayuda, por favor! Agustín, si tocas esto te transporta arriba pero el otro no sé qué hace ¿Qué? ¡No, pero... ¡Hay otra mano! ¡Subir! ¡Dejar de descubrir cosas! ¡Miradme con el dron! ¡Debajo del ascensor! ¡Sigue en la barra! ¡Ayúdame! Es que sí, que le tienes que dar al botón creo ese que te ha dicho Kaveta ¡Bobo! ¡Sí, pero aquí no hay nadie! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Uy! ¡Pero si sube súper mal! ¡Madre mía! ¡Qué mal sube! ¡Hola! ¡Se nos ha llegado uno vivo! ¡Pero esto es lo último! ¡Vamos con el ascensor, Javi! ¡Ay! ¡No, esto no es lo último! ¡Vamos! ¡Madre mía, para llegar! ¡Oye, podéis ya seguir el orden que yo quiero hacer las cosas! ¡Qué pesado! ¡Que va súper mal el ascensor! ¡Qué quiere que te diga! ¡Mira, mira qué mal va! ¡Pedro, sube! ¡Dale, dale! ¡Se queda pillado! ¡Quiero que le tienen que echar aceite! ¡Dios mío! ¡No creo que uno no va a poder ir! Bueno, a ver, aquí parece que es la zona donde el señor que vive, Elon Musk, ¿vale? Hace vida aquí, o sea, vive aquí. Mirad, tiene sofá. ¡Nuevo sofá! ¡Esto ni en las mansiones, eh! ¡Dios! ¡Qué locura! A ver... ¿Te pusiste a dormir, chaval? Sí, ¿eh? Es que esta cámara, la verdad, es que pinta... ¡Oh, no! ¡Argustín! ¡Que nos hagamos! Mirad, todo es como paredes redondas. ¿Os habéis fijado en esta parte? Sí, esto es tecnología punta. Sí, sí, sí. Es como... ¡Mira, mira, mira el baño! ¡Parece como un váter! Parece un huevo, tío. ¿Qué es esto? ¡Mira el pecho y todo! ¡Dios! ¡Todo está como abierto! ¿Y esto para qué es? ¡Ah, esto es la luz! ¡Buscarme! ¡Hola, Rustín! ¡Hola! Una cocina... ¡A ver en la nevera! ¿Qué tienen los más en la nevera? Pues lo mismo que toda la gente. Sí, es que aquí solo parece que es lo mismo la gente, ¿eh, no? ¡Claro! Vale, y aquí hay una zona para sentarse. Hola, Rustín. ¡Hola! ¡Mirad, otro secreto! ¡Dios! Yo creo que las paredes son de cartón, ¿eh? Que es otra cosa. Vale, y mirad, si os habéis fijado en las paredes, son todo ventana. ¡Hola, hola, hola! ¿Son todo ventana? Me... Sí. ¡Y ahora las ventanas, Javi! ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¡Mira, Javi, el sofá! ¡Dios, para meter aquí a 10 familias! ¡Mira, otro escondito, Rustín! ¡Madre mía, aquí no hay, ¿no? ¡Javi, mira esta ducha, Javi! ¡Javi, he quedado decepcionado! ¡No puedo entrar aquí! ¡Mira! ¡No! ¡Mira esta ducha! A ver... ¡Arbustín a la plancha, si le dais like! ¡Es que sí, eh! ¡Otro más, Javi! ¡Otro más, mira! A ver... ¿Dónde? ¡Acá! ¡Qué! ¡Dios, Jesús, aquí abajo! ¡No me haces nada! Vale, pues esta es la parte normal de la casa. ¡Ay, mirad el techo! ¡No nos habíamos dado cuenta! ¡Es de bola! ¡Dios! ¡Sí, hay un agujero negro! ¡Y se ven las estrellas! ¡Javi, yo descubrí... ¡Se ven las estrellas! ¡Una historia secreta, eh! Vale, ¿dónde? ¡Eh, vamos abajo! ¡Ah, pero eso todavía no! ¡Vamos al segundo piso! ¡Cuidado, postrino! ¡Hola! A ver, vamos a conocerlo... ¡Aquí había otra planta! ¡No! ¡No era una! ¡Mira qué mal va el ascenso! ¡Dios, sí que va muy mal, eh! ¡Vale, aquí, aquí! ¡Aquí es lo que nos falta por ver! ¡Vale! ¡A ver, aquí qué tiene! ¡Código binario! ¡Si le das like! ¡Dios! ¡Dios! ¡Un like! ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡Ay, esto es una turbina! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Me voy! ¿Por qué las puedo activar o desactivar? No entiendo... Esto es como un taller, ¿no? Sí. Bueno, un taller, pero en las cajas sabe lo que habrá, ¿eh? Pero ¿y aquí? ¡Ah, hay botones, hay botones! Vale, yo creo que aquí es donde Elon Musk crea sus cohetes espaciales y sus carros. Ya te lo he escuchado uno, ¿no? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¿Cómo? ¡Cápsula de criogina afición! ¡Esto sí es verdad, eh! ¡Dios, pero esto va a meter un gigante, ¿no? ¿Otro escondite? ¿Y qué pasa si paro todos los... ¡Ay, no, 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 no! Yo creo... Sí, eh, tiene que ser algo eso de los escondites, porque en el otro no hay, ¿no? ¡Qué chulo, tío! Sí, mira, acá hay otro más, acá hay otro más. ¡Javi, aquí, mira, ven! ¡Acá hay que presionar algo! ¡Ven! ¡Qué ha sonado! ¡El Ayuboki! ¡Eh, mira, mira! ¡Si le dais aquí, suena! ¡A ver! ¡Javi, mira atrás! ¡Porque enciende un foco! ¡¿Qué te pasa, gaveta?! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale a lo de antes! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Esto es para congelarte! ¡Javi, mira, ven! ¡Aquí hay un secreto, mira! ¿Dónde? ¡Aquí atrás! ¡Acá te dejas presionar algo! ¡Ahí! ¡Ahí está acá! ¡Ahí está acá! ¡Que ha sonado! ¡Pero ha sonado ya, eh! ¡Cierto! ¡Para abajo no es! ¡Algo que se abrió! ¡Son una puerta, es cierto! ¡Buscar! ¡Eh! ¡Ha sonado otra cosa! ¡Buscar! ¡Pero se cerró, eh! ¡A lo mejor aquí, en el sitio secreto! ¡A ver, dale! ¡Lo doy yo! ¿Le habéis dado? ¡A ver! ¡Para un momento! ¡Se abrió, se abrió! ¡Javi, acá abajo! ¡Se abrió algo acá! ¡Acá abajo! ¡Es verdad! ¡A abajo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que va por ti! ¡No baja! ¡Hay que subirlo, hay que subirlo! ¡Hay que subirlo! ¡Subirlo! ¡Ahora, ahora! ¡Meteros! ¡Pero alguien se tiene que quedar arriba! ¡Ahora! ¡No! ¡El dinero me llueve! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Con un poco, 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 poco! ¡Estamos encerrados! ¡Con un poco, 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 poco! ¡Vamos! ¡No! ¡Javi, Javi! ¡Javi, cierra! ¡Tienes apretar en el botón! ¡Tienen que apretar en el botón que está arriba de la caja fuerte y listo! ¡Abi, cierra! ¡Me da igual! ¡No! ¡Nos quedamos aquí! ¡Javi! ¡Javi! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hay algo dentro! ¡Mira, métete! ¡Métete! ¿Dónde están? ¡Ciérrala y mira al fondo! ¡Mierda, el pasillo del ayuwoki! ¡Eso qué es! ¡Pon un saco! ¡Pon un saco! ¡A ver! ¡No, lo mire con el dron! ¡Ayuwoki! ¡Chiqui ayuwoki! ¡Dios! ¿Dónde estamos? ¡Javi! ¡Hay que ir ahí! ¡No es nada, Arustín! ¡No es nada! ¡Que sí! ¡Pon un saco! ¡Pero cómo te ponen aquí un saco! ¡Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡No! ¡Entra, entra, entra! ¡Arustín, con la bolsa! ¡Me acabáis de buguear! ¡Estoy viendo todo! ¡Ah, es que yo estoy bugueado y no me dejan ni subirme a los autos, ni a las camas, ni nada! ¡Dios! ¡Si le da inline! ¡Nos tiramos! ¡Venga, volvé! ¡Rápido! ¡Oh! ¡No podemos volver! ¡Ayuda, por favor! ¡Oye, ¿por qué suena fuego? ¡No lo sé! ¡Me voy a tirar el vacío! ¡Puso que se estaba quemando la casa! ¡Qué! ¡No me digas eso! ¡Se está quemando todo! ¡Me salgo! ¡Ah! ¡¿Qué te está quemando todo?! ¡Uf! ¡Está quemando todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Guau! ¡Acabo de... ¡Aquí me ha caído así, estúpido! ¡Ya me ha tirado el vacío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora, Javi! ¡Nos queda un segundo, un tercero, cuarto, no sé qué piso para ver! ¡No, no queda ya nada! ¡Sí, sí! ¡Que sí, que sí, que sí, Javi! ¡Y cuando subimos! ¡Sí, sí, hay uno más! ¡Pero si no hay maos! ¡No hay maos! ¡Mira, Javi! ¡Venía el ascensor! ¡Vamos! ¡Vamos y subimos! ¡Que está quemado! ¡Hay fuego por todos lados! ¡Pero por qué se está encendiendo todo! ¡Correr, correr, rápido! ¡Es que no hay maos! ¡No, no hay maos! ¡Sí, sí! ¡No, estáis bobos! ¡Como mucho podría revisar yo si hay algún secreto con la cámara! ¡Qué calentito! Yo creo que no hay ningún secreto, porque lo hemos visto todo, ¿eh? ¡Que nos vamos a morir, Javi! ¡Oh! ¡No hay ningún secreto! ¡Vámonos, que se quema! ¡A nuestra casa! ¡Cierto, cierto! ¡Deberíamos irnos! ¡Ya hemos visto la casa! ¡Vámonos! ¡Yo ya me he ido a casa! ¡Voy a jugar a la Playstation! ¡Me voy! ¡Se la quemó la casa de los moscos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! Antes no me dejaron jugar a la Playstation, pero ahora... ¡Sí! ¡A ver, mando! ¡No hay mando! ¡A ver, déjame ver mi telenovela! ¡A ver, déjame ver las Kardashian! ¡Hola, buenas! ¡No, no! ¡Ahora vamos a ver la telenovela! ¡No, ahora las Kardashian! ¡Vamos a ver la Rosa de Guadalupe! ¡No, no! ¡Es mi tele! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pedro! ¡Vamos a verlo en la habitación! ¡No vamos! ¡No vamos arriba! ¡Yo también me voy a la habitación! ¡Qué pesado! ¡Pues nos quedamos aquí! ¡Pues yo me quedo abajo entonces también! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Venga, Javi! ¡Quédate aquí, tío! ¡Mira la Rosa de Guadalupe! ¡Está guapo! ¡¿Dónde está el mono?! ¡Que ha dormido! ¡Aaah! ¡No! ¡Bueno, ¿qué os ha aparecido la nueva Rosa de Guadalupe? ¡Que murió quemado! ¡Tarános que decir que es gratis, suscriptores, por si queréis probarla! ¿Dónde está? ¡Es gratis! ¿Qué os ha aparecido? ¡Todo está re chulona, eh! ¡Yo es que lo he visto al mono tirarse! ¡No! ¡Dos dientes! ¿Por? Ese chocolate ha vivido en aso. ¡No! ¡No! ¿Cómo que te quemaste? ¡Te quemó! ¡No! ¡Le ha pegado un oso! ¡Un oso malo a ello! ¡Madre mía! ¡Hasta te han puesto ya las vendas y todo, eh, cabeta! ¡Sí! ¡Pobre cabeta! ¡A ver la Rosa de Guadalupe! ¡Venga! ¿Qué os ha aparecido la casa? ¡Muy guapa! ¿Sí? ¡Gratis, muy guapa! ¡Oh, muy buena! ¡Es muy buena! ¡Es muy futurista! Y hay objetos que nunca antes habían sido vistos en brujo. La cámara que origen es rica. Yo creo que está bastante bien. Bueno, pues nada, chavales. Decid lo que habéis opinado de la casa en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!